Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Yalia Davies. Antes de empezar, si quieren ver más videos como este, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La mujer que ven acá era Yalia Davies. Ella vivía en Marietta, Ohio, Estados Unidos. Un punto importante a destacar es que Marietta, este lugar donde ella se encontraba, está al lado de West Virginia. El camino para pasar de un estado a otro es básicamente un puente. Es bastante fácil de cruzar y este tipo de cosas usualmente dificultan un poco más la resolución de los casos. Yalia nació el 2 de noviembre de 1991. Su madre es Kim Davies y su hermana Toby Davies. Al momento de los hechos, Yalia tenía 20 años. Este caso no es como otros donde tenemos más información acerca de la víctima, así que vamos a tener que pasar directamente al día de los hechos. Yalia había quedado con su amiga Christine Bechtol para salir juntas el sábado 19 de noviembre del 2011. Casi todo lo que sabemos acerca de este caso viene de parte del testimonio de Christine. Y la verdad es que hay partes que habría que tomarlas con pinzas y que son muy debatibles. No eran tampoco amigas de toda la vida ni nada parecido. Se habían conocido hacía algunos meses. De hecho, la madre dijo que dos o tres. El plan de aquella noche las incluía a ellas solas, pero luego cambiaron de opinión y sumaron a otras tres personas. Ellos eran en ese momento amigos de Christine, llamados Jordan Campbell, Freddie Scott y Katie Nelson. Por otro lado, antes de salir de fiesta decidieron comenzar a tomar en la casa de un amigo. Según Christine, Yalia bebió al menos 28 shots de vodka. Y después salieron a comprar aún más para seguir tomando. Es un número bastante específico este que dije y puede que no sea en realidad la cantidad que ella tomó. Lo que me parecía más cuestionable era si una persona seguiría bien después de tomar tanto alcohol como para salir a bailar. Cómo tenían planeado y cómo hicieron esa noche. Hice esta misma pregunta en Twitter para saber un poco más acerca de la resistencia de cada persona. Si más de 28 shots de vodka serían viables. Y dentro de todo, varias personas dijeron que sí, era posible. Aunque de todas formas hay que considerar que ella era bastante chiquita de cuerpo. Lo que me parece aún más curioso es que después de esto, aún así, salieron a bailar. Y que la persona que estaba en la puerta los dejó pasar. Usualmente no se deja entrar a alguien que está evidentemente alcoholizado. Pero en este caso parece no haber sido un problema. Si bien el dato de que haya tomado tanto antes puede ser real. El hecho de que haya estado actuando normal después de tanto es un poco extraño. O lo suficientemente normal como para que la dejaran entrar a este lugar. Tal vez, después de todo, este dato es real y Yalia tenía una excelente resistencia al alcohol. O quizá, por otro lado, esto es mentira. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más tarde. Entre las 12 y la 1 de la mañana, el grupo se dirige entonces a este bar. Ahí toman aún más alcohol y supuestamente, esto según Christine, Yalia estaba bailando sugestivamente con un exnovio de Katie. Si bien hubo grandes vacíos en la investigación, se supo que Yalia estuvo en contacto con su madre, Kim Davis, y con su hermana, Toby, durante toda esa noche. Lo cual también es un detalle importante. Incluso alrededor de las 3 y 23 am, Toby recibió una llamada de Yalia pidiéndole que por favor la recogiera de la estación de servicio en la cual se encontraba. De esta conversación, algo le llamó la atención. Se escuchó que en un momento su hermana le dijo a su amiga Christine, dame mis llaves, en un tono poco amigable, como enojada y alterada. Por otra parte, este llavero que Yalia tenía, era uno especial para ella. Según su familia, ella lo cuidaba mucho. Tal vez la amiga en esta pelea sin querer lo haya roto y se haya caído por ahí. Más allá de eso, al pasar tan solo 5 minutos desde esa conversación, a Toby le volvió a sonar el teléfono. Era Yalia nuevamente que le pedía que la fuera a buscar, aún más urgente. Algo definitivamente no estaba bien. En este segundo pedido, el punto de encuentro había cambiado. Se trataba de la autopista Interestatal 77, exactamente al otro lado de la frontera de Virginia. Toby se quedó con una sensación desagradable. Había escuchado mal a su hermana, claramente no la estaba pasando bien, y le pedía que la buscara porque no quería estar más en ese lugar. Toby, al recordar los hechos en su declaración a Yalia, la había escuchado insultando y maldiciendo a Christine. Estaba histérica. Ella le preguntó qué pasaba y su hermana le respondió, te lo diré cuando llegues. Según Christine, lo que ocurrió en ese momento es que habían llevado a su amiga hasta su auto, no queriendo darle las llaves en un principio para que no manejara borracha. De hecho, de ahí surge todo el problema del llavero. Según ella, Yalia se había enojado porque pensaba que Christine le había hecho algo al llavero. De todas formas, ellos finalmente la dejan ahí en su auto sola porque había llamado a su hermana para que la fuera a buscar. También se hizo mención de que Yalia había estado mandándole mensajes a un chico y al parecer quería juntarse con él esa noche. Podía ser que todavía estuviera pensando en ir a verlo. Freddy Scott, por su lado, uno de los chicos que estaba en ese grupo, dijo que la dejaron en el auto y que no estaba caminando mal, que estaba bastante estable a pesar de haber tomado todo ese alcohol. Lo cual, otra vez, pueden creerle o pueden no creerle. La primera llamada a su hermana, recordemos, fue a las 3 y 23 am. En los siguientes 20 minutos sucedieron cosas que aún no tienen explicación. A las 3 y 48 am, un camionero realizó una llamada a las operadoras de emergencia, alegando que había descubierto lo que parecía un cuerpo de una persona en la interestatal al costado del camino. No fue la única persona a llamar, hubo varios, y de hecho no tenemos las llamadas, pero tenemos los transcriptos, para que se den una idea de cómo fue el escenario y lo terrible de ver el cuerpo ahí. Sí, estoy llamando por un auto que está descompuesto en la 77 Norte. Ok, ¿dónde en la 77 Norte? En el 181 más o menos. Las luces están encendidas, está contra el guardarraíl, algo está pasando ahí, pero no pude ver a nadie. Está bastante frío, así que no sé qué está pasando aquí. ¿Puede darme la descripción del vehículo? Todo lo que sé es que es un auto. Tenía las luces encendidas, así que algo está pasando, pero no pude ver a nadie dando vueltas. Unas frases después de esto, la llamada se corta sin poder registrar a la persona que está haciendo la denuncia, y entra otra, un poco más detallada. Se escucha a la otra persona decir, quédate en el auto, voy a dejar las puertas trabadas, solo quédate aquí. ¿Cuál es su emergencia? Señor, estoy en la milla 181,6 Nortebound, en la Interestatal 77. No puedo hacer una confirmación ahora mismo. Estoy yendo de nuevo. Creo que acabo de ver a un humano muerto en la autopista, señor. Ok, y te estás alejando de tu vehículo. Estoy saliendo de mi vehículo y caminando otra vez a donde está la persona. ¿Y crees que estás en el 181? En la milla 181, señor. Todavía no lo confirmé. Manejábamos por acá y sabes lo oscuro que es y que no se puede ver, pero estoy bastante seguro de que debe haber sido una persona. Cielos, realmente no quiero caminar de vuelta hasta ahí. ¿Sabes lo que quiero decir? Entiendo lo que quiere decir. Si no se siente cómodo haciendo eso, no lo tiene que hacer. Quédese donde está y llamaré a alguien para que vaya hasta ese lugar. Me estoy acercando a eso. Espero que sea un venado, señor. Realmente lo espero. Pero estoy bastante seguro de que vi lo que vi. Oh, Dios. De hecho, hay otras personas acá. No sé si estarán llegando más llamadas. Acaban de parar otras dos personas. Me estoy acercando. Me estoy acercando. Oh, hombre. Realmente espero que sea un venado. Espero. No puedo. Tengo a mi niño. De todas formas. ¿Cuando llegó se puso del lado del guardarraíl, señor? Sí, señor. Me puse al lado del guardarraíl. Hay un camión cisterna de productos químicos que acaba de parar. Me estoy acercando cada vez más. Oh, Dios. No puedo llegar por el tráfico. Sí, señor. Confirmado. Cuerpo humano. Oh, Dios. ¿Quiere chequear si la persona está todavía viva o si está respirando? Señor, hay partes de él. No puedo. Ok, dese la vuelta y no lo mire. Oh, Dios. Señor, señor. Deben apurarse y traer a gente al lugar. Ok, tenemos gente en camino. ¿Puedo empezar a parar tráfico? Esto puede que sea una escena de crimen. En el resto del transcripto se puede ver cómo esta persona está realmente perturbada por lo que acaba de ver. A tal punto en que no puede reconocer si el humano es una mujer o un hombre. Simplemente ve partes de una persona y cree que es una escena del crimen. Lo repite varias veces y simplemente no puede creer lo que está viendo. También la persona del 911 le pregunta si puede ver su cabeza, si la cabeza está en el cuerpo. Y el conductor le contesta que no. Que en realidad la cabeza está en otro lugar diferente a donde está el cuerpo. Están separados. Unas palabras después, la llamada se corta para que la persona pueda hablar con el jefe de policía. La tercera llamada es de una persona que estaba en motocicleta y que pasó por la escena. También indica dónde se encontraba en la milla 182 en la Interestatal 77. Diciendo que parecía que alguien había atropellado a un ciervo y que había gente intentando mantener a otras personas lejos de este venado o ciervo. Lo curioso es que desde el 911 le dicen que ya había diputados en la escena. Sin embargo, la persona de la moto dijo que no vio a nadie de la policía ahí y que pensó que por eso debía llamar al 911. El operador simplemente le dice ok, gracias y cortan la llamada. En media hora, el escenario había cambiado por completo. El cuerpo encontrado en la carretera más tarde fue identificado como el de Yalia Davis. La policía tardó un tiempo en llegar. Toby ya estaba en camino y en búsqueda de su hermana. Como no la había encontrado donde primero habían dicho que estaría, ella la siguió buscando y lamentablemente llegó primero a la escena, sin pensar con lo que se encontraría. Yalia yacía muerta al borde de la carretera. Estaba con el torso desnudo, es decir, con el cuerpo descubierto de la cintura para arriba. A simple vista parecía haber sido decapitada, le faltaba un pedazo de la cabeza. Sumado a eso, le faltaba el pecho derecho y una de las piernas estaba quebrada por la mitad. Los detalles eran ciertamente espantosos. El cuerpo estaba casi reconocible y lo peor es que había tenido dos accidentes. Uno que fue el que primero, al parecer, le causó la muerte y el segundo, en el cual un camionero le pasó por encima esparciendo su cuerpo por distintas partes. Lo que más llamó la atención, sin embargo, y esto es un detalle muy importante, fue que la ropa que le faltaba a la víctima, la ropa del torso, se encontraba prolijamente colocada sobre el guardarraíl. Según Kim, la madre, la ropa había sido cuidadosamente doblada sobre la baranda, junto a sus restos. El sostén, o corpiño, como le digan, estaba encima de la camisa y esta, encima del abrigo. Parte de la escena del crimen era el cuerpo de Yalia al costado de la carretera, pero los socorristas encontraron su auto que se ubicaba a unos 400 metros aún en marcha, con las luces encendidas y las puertas cerradas. Las cosas ya comenzaban a no coincidir, había problemas, y esa incertidumbre abría nuevos supuestos, lo cual se alejaban bastante de la hipótesis de un simple accidente. La policía fue a visitar a Christine apenas salió el sol ese día, y lo primero que notaron era que había dos autos en la puerta de la casa estacionados. Uno de ellos, el Cadillac, tenía mucho menos hielo que el otro, lo que indicaba que había sido manejado hacía menos tiempo. El problema es que supuestamente tomaron fotos de esta escena, pero según la madre de Yalia, dichas fotos no existen. La siguiente vez que la policía fue a la casa de Christine, ya no querían hablar con ellos y tenían abogado. Katie Nelson, en cambio, fue con sus padres a la comisaría a declarar su versión de lo que había pasado, en la cual dijo que había dejado a Yalia en su auto para que su hermana la pasara a buscar y que eso era todo. Un dato llamativo es el del llavero. La verdad es que no se pudo encontrar en la escena nunca, pero terminó en manos de Christine de alguna forma. Y acá les dejo entonces una nota de la hermana de Yalia en la cual describe el asunto. En primer lugar, quería agradecer a todos por su ayuda y apoyo en el caso de Yalia. He dicho muchas veces desde que esto sucedió que es tan conmovedor la cantidad de personas que quieren ayudar y se están involucrando. Algo más que me gustaría decir como lo hice en Twitter antes, una de las personas de las que se sospecha esa noche tenía un llavero de Yalia que yo había comprado para ella y que tenían su llavero antes de irse esa noche. La persona que tiene esto, ella, debería ser toda la pista de a quién me refiero, lo tiene en la muñeca y hace alarde de ello ante la gente. Una vez que dije algo en Twitter al respecto, la gente me envió mensajes de izquierda a derecha diciendo cómo lo habían visto. Una fuente dijo que según ella, Yalia se lo había dado y otra fuente dijo que ella les dijo que Yalia lo dejó en su casa. Esta noche, el tema se sacó a relucir en Twitter. Otra persona sospechosa de esa noche había creado un nuevo Twitter una vez que se mencionó su nombre y otro volvió su Twitter privado para que nadie pudiera leer sus tweets. ¿Por qué todos estarían haciendo esto si no supieran algo o no hicieran algo? Está bien, lo voy a poner así. Christine, cada vez que tu novio lleno de enfermedades de transmisión sexual vea esto y te diga lo que publiqué, devuélveme ese maldito llavero o me veré obligada a conseguirlo yo misma. ¿Qué tan mal estás de la cabeza? Y antes de que decidas tirarlo para que parezca que no lo tienes, las personas que pensabas que estaban bien contigo tomaron algunas fotos de ti sosteniéndolo. Y resulta ser que una vez que el caso se cerró como un accidente, Christine devolvió el llavero a la policía. Así que sí lo tenía, pero no se sabe bien cómo fue que lo conservó y por qué no lo dio a la policía antes. Necesitaban un abogado porque había estado involucrada en dejar a su amiga sola, borracha, con su auto y que además tenía su llavero. Es entonces a partir de este punto que comienzan a surgir varias teorías acerca de lo que pudo haber pasado durante esa madrugada, de cómo podía todo conectarse. Sin embargo, antes de adentrarnos en lo que pudo haber pasado, quisiera contarles algo que ocurrió hace un tiempo que hizo que el caso explotara un poco más, una especie de controversia. Emily Nester, la creadora del podcast Mile Marker 181, se enfocaba más que nada en hablar acerca de este caso. Hizo unos 20 capítulos sobre la situación y de hecho, durante un tiempo trabajó con la familia en ello. Es decir, la familia de la víctima estaba de acuerdo con todo y daban datos para hacer los episodios. Me gustaría decirles más acerca de este podcast, pero fue cancelado en el 2020 y los episodios en su mayoría fueron borrados. El tema es que en un principio Emily daba a entender que todo había claramente sido un asesinato y en los últimos episodios al parecer cambió la narrativa y comenzó a hablar acerca de que era un accidente. La familia de Yalia la dejó, no querían participar más con ella en este podcast y quién sabe si hubo alguna otra pelea interna. Los seguidores del podcast también se enojaron bastante con ella al punto de que alguien comenzó una campaña en Change.org para que cancelaran su programa. Al menos todo esto hizo que el caso fuera más conocido. Así que, con eso dicho, pasemos a las teorías. Durante aproximadamente 16 meses se llevaron a cabo investigaciones para determinar la causa de la muerte de Yalia Davis, lo cual está bastante bien. A este caso por lo menos le dieron atención, no es que la policía simplemente lo ignoró, pero aún así hay mucha gente disconforme con lo que se dijo. La conclusión, la teoría de las autoridades fue que Yalia iba conduciendo su auto y que impactó contra una barrera de seguridad al costado de la ruta, lo que provocó que se diera la cabeza contra el parabrisas y que después se diera de costado hacia la ventanilla saliendo su cuerpo hasta la mitad. Todo esto afirmando que no llevaba puesto cinturón de seguridad o que simplemente este no funcionaba bien. En ese momento es cuando se estima que esta barrera de seguridad fue la que le cortó parcialmente la cabeza. Cuando ya estaba saliendo por la ventana entonces su cuerpo cae, todo esto estimado puede haber pasado de diferentes maneras y el tractor que estaba detrás la termina atropellando. Para sumar a esta hipótesis la oficina forense de Ohio informó que consideraban que la presencia de alcohol en sangre en esta joven había sido un factor contribuyente al desenlace. Es decir que ella estaba lo suficientemente ebria como para no poder manejar y terminar en este accidente. Inmediatamente sin mucho más que decir conforme sonó con este veredicto la oficina de sheriff del condado de Wood consideró el caso cerrado. Fue un accidente ahí quedó. Estaba claro para la familia que no había sido simplemente así. Hubo muchas sospechas con respecto a lo que sucedió realmente. Diferentes investigadores independientes barajaron la idea de que Yalia había sido atropellada por su propio auto y que su trágico final era producto de un golpe en la cabeza contra la barrera o guardarraíl. Esto justamente fue considerado por Kim la madre de la víctima. Siguiendo con las hipótesis un posible conductor habría avanzado a toda velocidad hasta toparse con la joven y aplastarle la cabeza contra las barreras. Mientras el auto estaba en movimiento la cabeza de Yalia seguía golpeando contra los siguientes postes y de esa manera impacto tras impacto su cráneo quedaba cada vez más destruido. El cuerpo de la víctima había dejado una marca sobre el asfalto que se visualiza de forma clara en las fotos que hay del caso las cuales en la página de Facebook de Justice for Yalia que pueden encontrar ustedes mismos están posteadas para que cualquiera las pueda mirar. Yalia pareció haber sido arrastrada y en esta teoría de muerte su cuerpo habría recorrido unos 25 metros hasta el carril de paso donde se encontró más tarde. Otro dato y muy importante es que aquellas personas con las cuales Yalia había planificado su noche de fin de semana eran hijos de policías de Parkersburg. Se trataba de Christine Bechtol Katie Nelson y Freddy Scott. La policía en ese momento tenía una necesidad desesperante de cerrar el caso como un accidente y congelar el tema ahí. Pero los familiares y amigos no descansaron incluso hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia. En el año 2013 una residente de Marietta declaró que había sido testigo del accidente. Se llamaba Ember Stafford y como era de esperar se llevó toda la atención. Esta mujer del condado de Washington realizó declaraciones falsas a las autoridades policiales exagerando y prolongando el caso que ya tenía por supuesto sus complicaciones desde un comienzo. ¿Por qué la gente hace estas cosas? No sé no tengo idea. El magistrado Robin Waters del tribunal del condado de Wood le otorgó la pena máxima de seis meses de cárcel y una multa de 500 dólares. Ember era una mujer de 28 años madre de cuatro hijos y a cargo de su madre discapacitada. Ni su abogado quiso explicar sus acciones. Kim la madre de Yalia luego de haber presenciado la sentencia confirmó que no la había visto nunca ni a ella ni a su familia y por supuesto no tenía idea de por qué se le había dado por mentirle a la policía. Ember Stafford había declarado que supuestamente había visto a otro vehículo forzar la salida del coche de Yalia de la carretera desencadenando todo este accidente. Pero después de más de un día de investigaciones acerca de si esta versión era factible Ember reveló que era todo una mentira. Tanto para la familia como para los que velan por que este caso se resuelva la idea del encubrimiento de los verdaderos asesinos por ser hijos de policías es la teoría que primó por sobre todas las demás. Hay pruebas suficientes en la escena como para decir que todo esto no fue un simple accidente o al menos que no pasó de la manera en la cual se teoriza que así fue. Hay preguntas como ¿Quién colocó tan cuidadosamente la ropa sobre las barreras de la carretera? Porque claro en un accidente de auto puede pasar que la ropa se le salga si puede haber quedado en la ruta la ropa sí pero no de una manera así organizada y no tampoco en ese orden. Lo raro era realmente el orden. ¿Cómo pudo viajar esa distancia al cuerpo de la víctima? según las conclusiones de la policía. Su madre Kim y su hermana Toby mantienen el caso activo abiertas a que alguna persona comente algo de interés reformulando teorías y planteando preguntas que abran más las posibilidades de llegar a una conclusión que les dé tranquilidad. Pero a decir verdad el caso está cerrado para la justicia y se concluye que la muerte de Yalia Davis fue por accidente. Luego del accidente por cierto un ingeniero de la empresa Kia Motors viajó a Virginia con el fin de reconstruir el hecho y colaborar con la policía. Este experto examinó el auto de la víctima en profundidad para buscar alguna cosa de interés. El principal problema con este auto es que el golpe que se ve ahí está en el lado del pasajero por lo que de verlo así sin más resulta extraño. Pero en accidentes automovilísticos puede pasar de todo especialmente si la persona no tiene puesto el cinturón de seguridad que es lo que se estima en este caso que ella no tenía puesto el cinturón y que no había forma realmente de retenerla al asiento por lo que dio varias vueltas en el auto tal vez buscando algo atrás y terminó accidentada pasando por afuera de la ventana. Según las autoridades el poste de la puerta en la parte exterior del vehículo contenía manchas de sangre desde las cuales se extrajeron muestras de ADN. Luego se determinaría que estas coincidían con las de Yalia. La verdad que a pesar de la investigación el caso quedó con muchas dudas y la policía todos los funcionarios que participaron en la resolución del caso no pudieron realmente convencer a la comunidad de que estaba resuelto. El caso quedó con la siguiente resolución su muerte fue producto de múltiples lesiones catastróficas sufridas como un conductor de un automóvil que perdió el control y golpeó una barandilla en la Interestatal 77 aproximadamente en el poste de la milla 181,4. Ese fue el comunicado del sheriff. Asimismo esto se confirmaba con otra prueba dentro del auto que tenía que ver con el airbag de seguridad. Se activó solamente la bolsa del lado del conductor al momento del accidente y no se desplegó la que corresponde al asiento del pasajero delantero. Entonces esto para los investigadores probaba que ella estaba sola. Y todo el resto de las cosas que presentaban dudas para los investigadores eran nada más que un conjunto único de circunstancias. El caso sigue estando vigente en Internet donde todavía discutimos lo que ocurrió intentando buscar una respuesta. Tal vez algún día se consiga o simplemente quede en que fue un accidente. Como dije en Facebook sigue existiendo la página de justicia por Yalía y su madre posteó lo siguiente Dios no puede devolverme a Yalía pero por favor Dios tráeme justicia a mi bebé. Sé que esto sucederá en la otra vida. Hay un lugar en el infierno para ellos pero alivia nuestro dolor y trae justicia para Yalía aquí en la Tierra. Así que bueno ¿qué opinan ustedes con respecto a este caso? Díganme ¿qué teoría creen que es la correcta? Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado pueden suscribirse haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!